El fundador de la empresa de seguridad Los Cobras, Edgar Valverde Córdoba, denunció ser víctima de hostigamiento por parte de efectivos policiales. Sostiene que todo se debe a que salió libre de los delitos de extorsión cuando fue intervenido durante un megaoperativo en marzo del presente año. Hacerle denuncia al policía Vargas y a la señorita Paola Rubio, a venganza de eso viene y que mi hermano lo liberé un mes antes de que salía del penal y se fue arriba con toda mi familia, estábamos arriba en la parte alta y subió el Vargas y lo dijo a mi hermano, si no te salgo matando este mes, te voy a meter a ti y a tus dos hermanos presos y cual al mes, ahí nomás nos llevan a los tres hermanos. Valverde Córdoba señaló que el problema se dio cuando uno de sus hermanos tuvo un problema personal con un efectivo policial, quien según ellos presentaba varias denuncias por diferentes casos. Cuando anteriormente, cuando lo metió preso a mi hermano, lo encontró arriba y lo sembró un celular, un celular extorsionador que dijo él y lo agarró bronca ahí cuando mi cuñada bajó y lo dijo toma el canguro y el policía lo dice no, 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 trae para acá, trae para acá y lo mete dos cachetadas a mi cuñada. Entonces mi cuñada y mi hermano se levanta y lo mete un cabezazo al policía, por eso a raíz de eso viene la venganza, que me han venido a romper acá mi casa, a mi hijo lo han pateado el pecho, hasta que se forma tumores en su pecho, ustedes mismos son testigos. El hombre de seguridad ha solicitado garantías para su vida y la de su familia. Él junto a su cuñada manifestaron que dos de sus hermanos permanecen presos en el penal Milagro. Y los policías no me dejan trabajar del 105, salen los patrulleros, ya llego a Bolivia, atrás mío, llego para allá también atrás mío y dicen que yo soy un gran delincuente y lo cual yo me creí de chiquillo, ahí en la ciudad de Trujillo me creí, estoy mi moral en alto y no me avergüenzo de nada. Está preso, está detenido en el penal, ya tiene ocho meses. Yo quisiera que por favor, este policía que ha hecho un daño grande a nuestra familia, a mis hijos más que todo, yo quiero que por favor él investigue por qué es lo que lo acusa él de sicariato. A mi cuñado lo metieron preso inocentemente, ahora a mi esposo igualmente. Yo no sé qué es lo que quiere él, que hasta ahora nos sigue fregando la vida, nos sigue molestando y dando vueltas por mi casa. ¿Qué es lo que quiere?